Llegó el momento ahora de presentarte nuestra última nota en el rubro salud. Ahora sí te vamos a mostrar un lugar que invita a la relajación, sobre todo en estos tiempos donde vivimos un poquito apurados. Visitamos un centro de estética ubicado en Godel Cruz. Allí a través de diferentes tratamientos para invierno y para verano te ayudan a sentirte mejor. Bien, en esta época del año es ideal para trabajar lo que es peeling, peeling facial y corporal. Usamos punta de diamante, es un tratamiento no quirúrgico, no es doloroso. Lo que hace es una exclamación, una exfoliación de la piel. Tiene un sistema de succión, lo que hace que la piel se despegue ayudando a su oxigenación. Y nutrición de las células, así ayudan a su rejuvenecimiento. Ayuda mucho a atenuar las arrugas, las líneas de expresión, las manchas, marcas de acné. En lo que es corporal ayuda a atenuar las cicatrices, a mejorar el aspecto de las estrías. Se lo pueden hacer tanto hombres como mujeres en pieles jóvenes y maduras. Esta época de invierno también es ideal para trabajar lo que es depilación definitiva. El sistema que usamos es luz pulsada. Se le recomienda al paciente que rasure la zona a trabajar, haciendo que el pelo se engrose y sea más negro, haciendo más efectivo el tratamiento. También se lo pueden hacer tanto hombres como mujeres. Y se les pide que tengan mucho cuidado y precaución del sol, tanto para el peeling como para la depilación definitiva. La depilación definitiva es un tratamiento. Se trabaja cada 20, 25 días. Y más que nada se trabaja en la época de invierno por el tema del sol. También trabajamos todo lo que es masajes relajantes, descontracturantes, diferentes técnicas. El masaje de piedras calientes es un masaje que se realiza con piedras. El mismo calor y peso de la piedra y el masaje hacen que tenga un efecto altamente relajante. También trabajamos lo que es masaje hawaiano. Es un masaje que se trabaja en todo el cuerpo. La duración de la sesión es más larga y también tiene un efecto de relajación profunda. La parte de estética corporal, hacemos masajes reductores, modelador con celulitis. Para eso trabajo lo que es ultracavitador, que me ayuda a disolver la adiposidad localizada. Se le recomienda al paciente durante el tratamiento que lleve una dieta hipocalórica que consuma abundante líquido antes y después de cada sesión. Para la parte de tonificación trabajo lo que es ondas rusas, como estimula la musculatura más profunda, ayuda a combatir la flacidez más extrema. Yo me dedico a la parte de belleza corporal, donde hay maquillaje social, de novia, quinceañera, todo tipo de eventos. Maquillaje HD, ondulación y tintura de pestañas, pestañas postizas, extensión de pestañas. También hacemos belleza de manos y pies y pedicuría. Realizamos depilación con cera, sistema español descartable, belleza de pies y manos y pedicuría. Donde ahí tratamos las anomalías del pie más profundas, como la queratosis, la hiperqueratosis, elomas, elomitas y jalus balbus. ¡Gracias!